Y solo espera el día de volvernos a encontrar Y mientras esto pasa, me conformo con tanto Esta detalla me aturde, esta soledad me espanta Y cuando dijo tu nombre, que mi asunto no era garganta Y por eso voy a pasar la luchera, que mi asunto es mi habanera Que me estás esperando Sigo de frente el camino, un pobre mundo voy cantando Siento un poco más, quizás tú me estás llamando Voy a pasar por la luchera, que mi asunto es mi habanera Por eso mira, que mi asunto es mi habanera Eso no puede ser, no más que una solución Y aunque todo se hace hogar, que eres tu inspiración ¡Adiós! 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 Siento tu voz que me llamas. Cuanto más lejos que soy, Siento tu voz que me llamas. Cuanto más lejos que soy, Siento tu voz que me llamas. Hoy, mi voz a la carrera, Pensando en mi habanera, Me está esperando, Siento tu voz que me llamas.